Al final todo explota Son juegos mentales, un eclipse de palabras Mi destino sigue intacto, yo conservo mi persona La calle me enseñó que no tengo que dar la espalda Me gusta mirar de frente cuando alguien me traiciona Mi conciencia dice que no puede extinguirse Reconozco los errores, pero así nada funciona Marco mi existencia, esto es una paranoia No rebobines la cinta, sabes que puedes morirte